Hola Géminis, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal. En esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías que viene a ser salud, dinero y amor del 1 al 7 de mayo. Signo de Géminis es verdad que yo digo del 1 al 7 de mayo, pero hay gente que no le aplicará esta lectura hasta de aquí ya más adelante una semana, 15 días, que cada uno con su energía. Déjame decirte también, signo de Géminis, y agradecerte mil, de verdad, por las visitas que estás recibiendo tus vídeos hasta ahora. A la gente que me deja su like, a la gente que me escriba ahí abajo, mil gracias. También, signo de Géminis, si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y mil gracias. Signo de Géminis, ojalá, de verdad, que todo el mundo esté muy bien. Tú y tu gente y la gente que hay a tu alrededor y en tu vida estéis realmente súper bien. Vamos a ver ahora qué energías vas a estar manejando. Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Géminis. De Luna, Ascendente y Venus. Se te han caído dos cartas. Vamos a ver. Curación. El revés. Fíjate cómo te han quedado las cartas. Signo de Géminis aquí, lo que me dice aquí es que venís de una etapa a lo mejor que muchos de vosotros, que quizás... A ver, fíjate, pero también te quiero enseñar la carta que te quedó en el medio. Como que hay algo que tú sabes que hay que hacer algo, pero que no lo haces. No lo haces. Quizás dices ya mañana, ya de aquí un rato. Signo de Géminis se te abre una puerta fantástica, una puerta fabulosa. Vas a sentirte esta semana súper creativo, con mucha intuición. Vas a creer, vamos a decir que vas a sacar el artista que hay en ti, pero con intuición, con mucha imaginación. Una energía fantástica. Quizás, signo de Géminis, eso también. Quizás en eso es como que sientas que hay un bloqueo. Hay algo. Como que, por ejemplo, haces algo y al cabo de un rato, ay no, no, ya lo dejo. Ya sigo mañana. ¿Por qué? Porque no estás dejando que una herida o algo salga a la luz. Esta carta ha de ir así. Hay que permitir que esa herida salga a flote. Hay que permitir que esa herida realmente salga, porque lo que necesitas es sentirlo. Porque hay mucha gente que me escribe, que me habla de que está haciendo las cosas a base de mucha lógica. Y no sé qué, no sé qué. Pero como si es una herida emocional, pues uno tiene que sentir. Si es una herida emocional, uno tiene que vivirla. Que cicatrizarla. Que tiene que vivir esa etapa. Porque al fin y al cabo, eso lo que hará, lo único que hará, es que haga de ti alguien mucho mejor. Es algo emocional. Por lo tanto, si no hay Géminis, eres humano y necesitas sentir. Quítate eso de encima ya, porque lo que viene es bonito, lo que viene es muy bonito. Y tú esto ya lo sabes. ¿Por qué te quedó esta carta? Tú esto ya lo sabes. A lo mejor, sencillamente, que dices, al fin y al cabo, eso no es nada. Lo que tengo que curar, lo que yo tengo que sanar, no es nada. O sea, esto es hacia ti. No es algo que le hagas a alguien aparte. No, esto que tú lo haces a ti mismo. Signo de Géminis. Así que yo voy a dejar esta carta así, porque al fin y al cabo, esta es tu decisión. Aquí ya el tiempo divino, nada, esto es algo tuyo. ¿Ok? Vamos a dejarla aquí así de manera subliminal. La creatividad también. Pero yo creo que te enfoques, quiero que te enfoques en la curación. Ahí está, subliminal. Así para que no le dé el flash. Ale. El cambio que hemos aplicado en este canal, esta semana, a partir del mes de mayo ya, es que vamos a hacer las lecturas por días. Sé que hay mucha gente que le va a gustar, ya que me lo ha pedido mucha gente, mucha gente. Y como estamos viviendo una etapa de mucho cambio, quiero reflejar este cambio en este canal. Yo ya he aplicado mucho cambio en mi vida, muchísimo, y lo que me queda, porque esta etapa aún nos queda en esta etapa dos años y medio, lo que vamos a cambiar. Por lo tanto, vamos a reflejarlo. Vamos a ver ahora. Signo de Géminis. Espero que te guste. Vamos a ver. Géminis, Solunar, de Nentei Venus. Del 1 al 7 de mayo de 2020. Ya, gracias. Vamos a ver. Signo de Géminis. Lo que dijimos. Lo que te ha quedado en el corte. Fíjate qué puerta más bonita se te está abriendo. Esta carta está hablando de uniones felices, pero en este caso me está hablando signo de Géminis de que es una unión con tu cuerpo-alma, una unión con el cielo y la tierra, una unión feliz, una unión buena y positiva. Ok, que también esta carta habla signo de Géminis de que a lo mejor, como sencillamente dices, me dejo al universo, a Dios que haga de mí lo que quiera. Acepto. Acepto. Eso es. Yo te veo aquí con mucha creatividad, que también la carta esta habla de eso. Esto habla signo de Géminis si te veo súper artista. Y yo te veo así, súper artista. Yo no sé si te gusta pintar, si te gusta hacer algo, aunque sea bizcochos. Si te veo como en plan, como un artista. Le vas a añadir tu toque a todo. Pero que también esto, signo de Géminis, que también significa como que esto empieza en ti. Empieza en ti, aparte que vas a notar una energía, una hora. La gente que hay en tu vida y a tu alrededor lo va a notar. Te va a notar esta energía tan fuerte. Es como una energía que no me entiendas mal. Cuando llegas a hablar con alguien, tu energía viola la energía ajena. Porque realmente lo que hace es tan fuerte que a lo mejor la gente que hay a tu alrededor se vea un poquito intimidada. Pero eso ya, ya cada uno. Tú a vivir la vida. Vamos a ver. Ahora sí. Géminis, Sol, Un, Ascendente y Venus del 1 al 7. 1, 2, vamos a ver. El 10 de copas, el as de espadas, el mundo del revés, o sea, al revés. El 8 de pentáculos, el 10 de pentáculos, el mago y 3 de espadas. 7 ya. Vamos a ver. Signo de Géminis, un segundico de nada. Yo veo signo de Géminis que esta semana es realmente buena. Esta semana es muy buena. Yo no sé, ves como aquí hay creatividad. Yo no sé qué estás haciendo, pero tu energía es súper ligera. Yo veo como muchos de vosotros que vais a empezar este mes muy bueno, ya que te ha quedado al final la carta de 10 de copas. Digamos, esta carta habla del hogar, habla de la armonía, habla de lo que es la felicidad. Vas a empezar el mes súper bien, con una energía súper fabulosa, con una visión clarísima, que vas a seguir así la semana. Aquí hay una decisión que vas a tomar, una decisión. Pero que también que habla, a lo mejor, de una comunicación, de algo del que tú ya vienes dedicándote desde hace mucho tiempo, energéticamente, lo que sea. Esto es un abre caminos, que se te viene día 2. Algo se te viene, como a lo mejor que querías conseguir algo, pero como una llamada, algo. Pues aquí yo te veo con mucha cosa. Te veo realmente como que vas a vivir una etapa en la que vas a iniciar en algo. No sé, te veo desatándote. Yo creo que es verdad que estás viviendo una etapa muy buena, una etapa realmente fabulosa. Ya creo que lo que has hecho aquí es dejarte. Dejarte en el sentido de que me rindo ante lo que quiera el universo meter en mi vida o algo así. Aquí hay una liberación. Aquí hay una etapa realmente buena con liberación. También te veo súper como que vas... Esta carta que dijimos, ya la vas a sentir aquí. La vas a sentir aquí como que ya por fin, ya noto que es eso que tengo que sanar. Es una liberación. Es una liberación de esclavitud emocional o lo que sea económico. Es una esclavitud que se va. Así que enhorabuena. Te veo muy dedicado a lo tuyo. Te veo aquí en el hogar y te veo súper bien. También aquí día 4. Yo te veo como muy dedicado a esto que te gusta hacer en ti. Buscando algo en ti. Buscando hacer algo perfecto. No sé si te gusta. Es lo que hemos dicho. Si te gusta escribir, pues como que vas a estar recaudando conocimiento. Lo que sea de cómo escribir bien. De cómo hacer, por ejemplo, que la gente se quede leyendo ese libro. Cómo hacer que la gente se enganche. No sé. Eso no es un ejemplo. Pero lo que veo aquí como que vas a iniciar algo realmente bonito. Tú tienes aquí lo que es la posibilidad económicamente hablando. Yo te veo aquí súper bien. Pero es que este día, día 6, yo te veo iniciando cosas. Tienes aquí la carta del mago. Yo no sé qué has hecho hasta ahora. Pero realmente vas a manifestar algo que tú quieres. Día 7 ya te veo con un recuerdo negativo que va a venir a ti. Día 7 no sé si eso te significa algo. Pero como que vas a sentir como unas energías de un recuerdo negativo que va a venir a ti. Repito, es una energía puntual. Es una energía de aire que va y viene. A ratos está, a ratos no. Pero como que realmente es un recuerdo. Es un recuerdo. Nada más es un recuerdo que por eso a lo mejor dejabas esto de sanar de un rato a otro. Porque es el miedo a lo mejor a dejar ir algo, a dejar ir a alguien. Es el miedo al olvido. Pero que sencillamente es un recuerdo que está ahí. Y es algo no muy agradable. ¿Ok? Vamos a sacar un par de cartitas más de salud. Aquí me habla mucho de la cabeza. Así que cuidado, signo de Géminis. Con que te quedes dedicado muy a eso que tú estás haciendo ahora. Y que se te olvide beber agua. Que se te olvide comer bien. Porque las jaquecas también vienen de eso. Que te lo dice una que es experta en migrañas. Vamos a ver. Géminis son un ascendente y vemos general. Del 1 al 7 de mayo 2020. El 4 de bastos. El as de copas de nuevo. La carta de 10. La carta de 10 de pentáculos. Cosas buenas que están llegando a tu vida. Signo de Géminis. Pero lo que pasa es que a veces uno no los ve. El paje de copas. Desde luego aquí hay comunicaciones buenas que te van a hacer sentir súper bien. Y el 6 de espadas. Yo veo signo de Géminis. Como realmente lo que yo te voy a decir es que tú estás decidido a cambiar. Yo no sé de qué situación estás viniendo. Pero tu mente ya no puede más. En una situación y como que estás decidido a marcharte hacia algo. Digamos que quieres cambiar de empleo. Digamos que quieres cambiar de vida emocional. Quieres cambiar. Yo veo aquí como que te marchas de algo. Pero no en plan me voy. Pero que se quedan aquí mis emociones. No. Me voy. ¿Ok? Vamos a ver ahora en el amor de dinero. Como ya he dicho realmente yo te veo súper bien. Quizás día 4 o día 5 aquí recibas algo de dinero. No sé. Pero lo que es la salud es eso que dijimos. Nada más me hablas de la cabeza. De la cabeza nada más. Vamos a ver. Yo te veo en un ambiente armonioso. Ya sea que estés viviendo con alguien o no. Yo te veo en un ambiente armonioso. Y ahora vamos a hablar del amor. Signo de Géminis del 1 al 7 de mayo. En pareja. Por corte. Por corte. Por favor. Ya. Gracias. Vamos allá Géminis. En pareja del 1 al 7 de mayo 2020. A ver si no de Géminis en pareja. Yo creo que este grupo al menos hay aquí un hogar. Hay aquí lo que se dice o lo que es la familia, hijos a lo mejor porque yo veo mucha energía de niños. Y mucha energía de hogar. A lo mejor. Signo de Géminis. Yo te veo aquí como realmente muchos de vosotros como que no tenéis muchas ganas de comunicaros esta semana. Que tenéis unas ganas de estar como en plan. Tú sabes lo que hay que hacer. Tú sabes lo que hay que hacer. Pero sencillamente como que no te apetece hablar. Aquí hay alguien que no te apega. Pero al mismo rato tú tampoco. Tú tienes que digamos el hecho de que. Yo te digo que en esta situación bien, bien, bien. Es como una situación con mucho alto y bajo. Y el irte de esta situación tampoco quieres porque a lo mejor hay niños o al menos hay una armonía. Que te dedicaste mucho a conseguir esto. Por lo tanto ahora dejarlo de un rato a otro pues tampoco te apetece mucho. Signo de Géminis. Aquí tuviste paciencia pero al mismo rato tienes dudas acerca de esa decisión que tú vas a tomar. Yo veo a partir de día 4 como que ya te va a dar un poquito todo igual porque ya empiezas a enfocarte en ti. Ya vas a enfocarte en ti porque realmente lo que buscas es un bienestar. Buscas estar bien. Y es lo que te veo yo haciendo aquí. Es como un plan ya pasó de todo. No me voy a preocupar por nada. Yo lo que voy a hacer es enfocarme un poquito en mí mismo. Y es lo que te veo haciendo aquí. Yo veo que se te viene como una especie de victoria a partir del día 6. Algo que realmente querías un conflicto. Yo te veo como saber si ha habido una discusión en casa. Si ha habido una discusión con lo que es la pareja. Vía 5 como que ya vais a dejarlo atrás. Ya vais a superarlo. Pero que también yo creo que aquí la pareja que tiene a gente negativa a su alrededor. Que le está metiendo cucarachas en la cabeza o algo así. Pero que veo que la pareja aquí como que va a dejarse de tonterías. Porque la pareja yo la veo hacia ti. Que tiene un gesto que digamos cariñoso. Está con un aspecto que digamos emotivo hacia ti. Emocionalmente hablando muy bonito. Géminis aquí. Yo creo que lo que realmente está haciendo. Que esta relación esté con mucho altibajo. Es porque tú no puedes olvidarte de algo. Quizás la pareja ha metido a alguien en esta relación. O te ha dicho algo. Que te ha hecho algo. Ya sea lo que sea. Tú como sigues hacia adelante en la relación. Y bien la pareja aquí sí que se implica. Que susto me ha dado. Que se ha caído algo. Dios. Se implica. Yo veo que la pareja sí que se implica en esta relación. Como que va. Como que va a dejar muchas cosas aparte. Va a dejar las cosas que hacía hasta ahora aparte. Pero tú tú tienes el recuerdo ahí. Tú quieres dejarlo. Pero todavía lo estás viendo. El cómo vas a dejarlo. La pareja sí que ve un plan. Ya verás como yo voy a dejarlo. Esto y lo otro. No sé. Si aquí hay una adicción. Si ha metido a alguien. Si él tiene o ella. Tiene una actitud un poquito desagradable hacia ti. Algo que no te gustó. Y que está inculcado allí. Por lo tanto. La pareja sí que está con esta energía. Ya verás. Haremos esto y lo otro. Ya lo verás. Pero tú no puedes aún. Está ahí algo inculcado. Te quedó aquí un signo de Scorpio. Sagitario. Aries. Y ya. Y Pisces. Por si te dice algo. Y si no. Pues ya está. Déjalo aparte. Y un cáncer probablemente. Esto es lo que veo Géminis. Como que quiere seguir. Pero hay algo que no puede superar. Vamos a ver ahora. Que te dicen los ángeles del amor. Signo de Géminis. Sol, un ascendente y Venus. Emparejante el 1. Al 7 de mayo del 2020. Separación. O sea que eso está en el aire. Yo creo que es signo de Géminis. Como que ves que a viejecitos no vais a llegar. Que de aquí 15 años no vais a salir juntos. O sea como que no te ves que de aquí 5 años que vayáis a salir juntos. Quizás esto que ha ocurrido. A lo mejor ha ocurrido hace hace dos años. Pero tú no puedes superarlo. Yo veo muchos de vosotros signo de Géminis. Que vais a hablar esta semana con una mujer que es muy así digamos muy sabia. Quizás una madre, una cuñada, una amiga. No sé. Alguien como que te va a levantar un poquito los ánimos. Que a su rato como que no vas a estar muy animado. Pero al cabo de un rato, digamos al cabo de un día o dos ya vas a aplicarlo en plan. Yo voy a buscar estar bien. Uy, cuantas cartas. Vamos a ver. Llamando a tu alma gemela. Signo de Géminis. Llamando a tu alma gemela. Signo de Géminis te está diciendo. Deja que tus amigos te ayuden. Como que aceptes la ayuda ajena. Es lo que dijimos aquí. Como que vas a hablar con alguien que tú ya conoces. Que te va como en plan. Que te va a estar motivando a seguir con tu vida. Pero porque has de vivir tu vida bien. Y eso es lo que va a hacer. Como yo voy a seguir hacia adelante. Y la otra carta es que te está diciendo. Ámate a ti primero. Signo de Géminis. Ámate a ti primero. Amor y respeto hacia ti mismo. Bueno, pues ya me dirás. Signo de Géminis. Si te ha aplicado. Si te ha gustado este nuevo. Esta manera de leer. Tus energías. Y ya me dirás. Vamos a ver ahora. Géminis soltero. Géminis soltero. Es un ascendente de Venus. Por favor. Por corte. Por corte. Ya. Gracias. Vamos a ver. Signo de Géminis. Yo veo a este grupo de Géminis. Como que un poquito le da igual. Esto del amor. Yo no digo que no buscase enamorarte de este tipo de cosas. Diez de copas en el mismo sitio para que veas. Y anda que no hay cartas. La torre. La carta de Capri. Que viene a ser el diablo. La reina de oros. Que me habla del signo de Virgo. La carta de acuario. El as de copas. Y el mago. Vamos a ver. Signo de Géminis. Yo creo. Que tú ya conoces algo. No es sencillamente que tus energías aún están con alguien. Porque yo te veo en el hogar súper bien. Pero es que. Te veo en el hogar súper bien. Pero por allá día dos. Yo veo que vas a recibir una llamada. Con una revelación bastante importante. Bastante importante. Que vas a decir. Ay por fin. Como que. Necesitabas irte de una situación. De una energía. Como algo que te va. A aportar un poquito de paz. O claridad. Que vamos a decirlo así. Claridad. Pero es que te veo. Lo que sigue en la semana. Hay alguien en tu vida. Que realmente lo que busca. Es venir a ofrecerte amor. Hay alguien aquí. Que está enamorado de ti. Tú estás. Yo voy a decir. Que tú también. Estás enamorado de alguien. Porque. Te están quedando muchas energías aquí. Pero Aries. Ay Aries. Es que te ha quedado Aries. Me he confundido. Lo siento. Géminis. Yo te veo como. No puedes superar algo. Es lo que digo. Hay un recuerdo negativo. En este caso. Que no es que no puedes. Así que te veo. Que a pesar de ello. Vas a hacerlo. Porque realmente ves. Que tú ahora mismo. Que tienes todo lo que se necesita. Como ya has llegado a sanar. Y has llegado a hacer muchas cosas. Pero es que es eso. Lo que dijimos. Esta carta. No sé si te acuerdas. Al final. Al principio. De la lectura. Te ha quedado del revés. Y ahora me está hablando. De este recuerdo negativo. Pero gracias a Dios. Que no está hablado. Que no está al revés. Que no está hablando de aislamiento. En tu dolor. En ese recuerdo. No. Está el recuerdo ahí. Que ahí viene. Que al fin y al cabo. Es mucho mejor. Que estar. Eso que dijimos. Signo de Géminis. Yo no veo. Como que. Yo veo. Que aquí hay alguien. Que realmente está súper atado a ti. Hay alguien. Que no te suelta. Que no te deja ir. Alguien probablemente. De elemento tierra. No te deja ir. Está súper enredado. Con tus energías. Porque quiere ofrecerte amor. Quiere darte amor. Y tiene hacia ti pasión. Pero que está pegado. Está realmente apegado. Quizás. La noticia. Es que este alguien. Lo ha dejado con su pareja. Y ahora mismo. Está viniendo hacia ti. Porque está quedando bastante claro. De cierto modo. Yo te veo muy. Es como he dicho antes. Yo te veo súper dedicado. A tu vida. Dedicado. A mejorar tu vida. A estar bien. A sanar. Lo que sea. Estás empleando tiempo. Y energía. En ti. Pero es que veo que también. Tú tienes algún tipo de ilusión. Con este alguien. Pero también. Hay amores. Ilusiones. Amores. Lo que sea. También. Signo de Géminis. Déjame decirte. Que muchos de vosotros. Vais a tener revelaciones. Sea esto. Pequeña. O grande. Vais a tener revelaciones. Llegando. Día. Cinco. Seis. Vais a tener revelaciones. Así que. Muy atentos. A lo que está ocurriendo. A tu alrededor. Muchas. A veces. Uno. Que no está en el aquí. Y ahora. Que su mente. Está en una nube. Como mucha gente. Y lo que está ocurriendo. A su alrededor. No está atento. Eso. Que es. Pues una canción. O señales. O sueños. Pero uno. No los ve. Yo te voy a decir. Muy atento. Pero yo te veo. Iniciando aquí. Una relación. Signo de Géminis. Por mucho dolor. Por mucho recuerdo negativo. Tú conoces a alguien. Que no te puede dejar ir. No te puede. Es que no puede. Dejarte ir. Es así. Pobre hombre. O mujer. Tiene mucha pasión. Que tiene una energía. De posesión. Hasta a veces. Es como un plan. Eres mío. O eres. Es como un plan. Eres tú. Es que eres tú. Fíjate. Vamos a ver. Que te dicen. Los ángeles. Del amor. Signo de Géminis. Esta comunicación. Esta revelación. Que vas a recibir. Es lo que te he dicho. Es por allá. Día 2. Ay. Y la primera semana. Ya vas a dejar. De formar parte. De las lecturas. De los solteros. Vamos a ver. Puede que esté alguien. A lo mejor. Que tiene que ver. Alguien de tu. De. De tu vida laboral. Porque ya que te ha quedado aquí. Tanto oro. Que habla de eso. Pues a lo mejor. Y si no. Pues no. No le aplicará. Todo el mundo esto. Géminis. Soluda. Ascendente. Ah. Pues ves. Niños. Que aquí hay niños. Que tu vida amorosa. Estás. Que se ve afectada por niños. Llamando a tu alma gemela. Pero yo creo que esto es. Una llama gemela. Esto no me está hablando mucho. De alma gemela. Y mira. Que en. Alma gemela. Hay muchas. Pero llama gemela. Es muy peculiar. ¿Eh? Sentimientos románticos. Es lo que hemos dicho. Vale. Muchas gracias. Me habéis confirmado. Que gemis. También tiene emociones. Tiene emociones. Hacia este alguien. ¿Ok? Bueno. Pues nada. Enhorabuena. Signo de gemis. Es lo que querías. Y ya me dirás. Si te gustó. Si te aplicó. Y ahora vamos. Que con gemis. Solo un ascendente. Y Venus. Venus. Y su ex. Vamos allá. Géminis. Solo un ascendente. Y Venus. Y su ex. De 1 al 7 de mayo de 2020. Ya. Mira que rapidito. Solo con este grupo. Déjame decirte que tu ex está ahí presente. Acechando. Te está espiando. O sea que. Está rondando. Está rondando. Vamos a ver. Signo de gemis. Sol. Luna. Ascendente. Y Venus. Aquí estás. Géminis. Quizás. Este alguien. Ahora es tu ex. Que no estamos hablando de pareja. Sino de ex. Porque le has pillado algunas mentiras. Algunas cosas ocultas. Que has descubierto. Entre muchas cosas. A lo mejor. Que por eso este alguien. Ahora mismo es tu ex. Vamos a ver. O a lo mejor. También. Ha habido un hogar juntos. O que tenéis unos hijos en común. Ilusiones. No lo sé. Vamos a ver. Pero sí que hay mucha energía de niños aquí. Vamos a ver. Signo de gemis. Aquí hay comunicaciones. Hay muchas comunicaciones. Pero es que tú. Es lo que he dicho antes. Te estás muy gemis. Tú estás muy a tu bola. Tú estás muy metido en tu vida. Tú estás mejorando tu vida. Escala por escala. Está haciendo muy bien. Es como pico y pala. Pico y pala. Yo voy a mejorar mi vida. Con muy buena energía. Yo veo como realmente. No te apetece para nada. Hablar con tu ex. No te apetece para nada. Es que tu mente dice. Que con ese o esa ex. Imposible. Ya no. Es que aquí ha ocurrido algo. Imposible. A pesar de que veo que tu ex. Esta semana. Va a querer hablar. Y está volviendo mucha gente. Este mes de mayo. Abril y mayo. Está volviendo mucha gente. Aquí yo veo mucha comunicación. Mucha comunicación. Y yo veo que. Tú eres. Signo de Géminis. Es el que no puedes seguir con esta relación. Porque aquí hay una energía de infidelidad. Que flipas. Hay mucha energía de infidelidad. Y lo que te hayan hecho. Te costó mucho irte de esa. De ese bajón. De ese dolor. Te costó muchísimo. Pero yo veo como. Que siguen tu vida. Por A o por B. Porque hay niños. Por lo que sea. Este ex o esta ex. Siguen tu vida. Y déjame decirte. Que están ahí espiándote. Y a conciencia. A conciencia. Como que están ahí. No voy a decir obsesión. Que podría ser. Pero yo voy a decir. Como que están ahí. Muy enfocados. En lo que haces. Cómo mejoras. Porque. Te vieron a lo mejor. En su momento. Muy mal. Y ahora de repente. Estás muy bien. Estás mucho mejor. Pues por lo tanto. Pero. Déjame. Si no de Géminis. Decirte. No sé si te acuerdas. Que esta carta. Te quedó antes. Del revés. Invertida. Déjame decirte. Que muchos de vos. Muchos de los que hay aquí. De este grupo de Géminis. Ves que. Enamorarte ahora mismo. Ni de broma. Ni de coña. Yo no me voy a enamorar. Yo no voy a conocer a nadie. No tienes ganas. De conocer a nadie. A pesar de que hay mucha gente. Por lo que veo. Que hay en tu vida. Que te quiere ofrecer amor. Del romántico. Pero tú. Quita. Quita. No quiero. Como que no. Como si te han hablado. De algo raro. Uy. Es. No quieres. Es como un plan. Yo me voy a dedicar. A mi vida. Te estás dedicando. De pleno. Pero de pleno. En tu hogar. En mejorar tu vida. Tus relaciones. Con la gente que tú tienes. En tu vida. A lo mejor con tus hijos. Quieres. Of. Un quien. Pero yo creo. Como que tú buscas. Dejar con una especie de legado. O algo así. Que quieres dejarle. Una casa a tus hijos. O si no hay hijos aquí. Y sencillamente lo que buscas es que tengas algo tuyo. En plan. Una casa. Tu coche. Comodidades. Y esto. Por lo que veo. Requiere. Como es obvio. Requiere de tu energía. Es lo que estás haciendo. De amores. Que ni te hablen. Gracias. No. Algo así. Pero. Si que hay comunicaciones. Y bastantes. Como que hay alguien que quiere. Aclarar un conflicto. Pero tú. Como que no mucho. No mucho. Vamos a ver. Géminis. Que te dice. Los ángeles del amor. Sol. Luna ascendente. Venus. Esta. Aquí se ha girado. Eso. Signo de Géminis. Te está diciendo. Que a lo mejor. En esta relación. Tuviste algo. De karma. Y que necesitas estar. Necesitas ver tu vida. Amorosa. De manera optimista. Que pienses. De manera optimista. Hacia lo que viene. Que lo que has vivido. Hasta ahora. No significa. Que vaya a repetirse. Que vale. Que necesitas tu rato. Porque ahora mismo. Lo que haces. Es dedicarte a tu vida. Te entiendo perfectamente. Pero como que no. No pienses. Que todo lo que venga. Ahora es dolor. En el amor. Porque es lo que va a venir a ti. Nada más por eso. Por eso hay que sanar. Por eso la carta esa. Te quedó. Se te quedó del revés. Géminis. Estáis llamando todos. A tu alma gemela. Te estás alineando. Con un alma gemela. Signo de Géminis. Te estás alineando. Con un alma gemela. Que tus afirmaciones. Oraciones. Visualizaciones. Ayudan a que estéis juntos. Desde luego. Aquí no. Tu ex. No veo que sea tu alma gemela. Quizás. Yo lo que veo es que había algo de karma. Había algo de karma. Decepción. El tiempo divino está haciendo su labor en tu vida amorosa. Y te está diciendo decepción. Que viene a ser. Mucha vez. Habla de engaño. Signo de Géminis. Espero que te haya ayudado en algo esta lectura. Espero que te haya gustado. Si es el caso. Te invito a que le des a like. Si es la primera vez que nos visitas yo. Te invito a suscribirte. Mil gracias. Signo de Géminis. Y hasta la siguiente lectura. Chao.